La música es mi nube, en forma de nave, cuando quiera sube, demuestra lo que sabes, jamás iré a clubes, concéntrate en los puntos claves, esto es como Cubeo Matrix, no me cabe duda, rutina teatral, panorama fantasmal, brutalidad, policial, estafa mundial, sistema piramidal, odio racial, triste carnaval, como un esquimal en el desierto cuando me despierto, se viento, me siento con criterio, un serio procedimiento, el mundo está plagado de zombies, madre mía, la droga y la televisión son porquería, como un peregrino, en el polo norte, drogadictos y forofos, este es mi vicio y mi deporte, estuve seis días con un móvil con whatsapp, me encanta coger el boli y hacer más rap, estuve equivocado en no sé cuántas ocasiones, más vueltas a la cabeza, más reflexiones, con paciencia y empeño como quien cultiva su huerto, como el capitán que quiere llegar al puerto, ninguna de mis maquetas anteriores me gusta al completo, pero seguir y mantenerse o mejorar, eso es un reto, momentos insisto, desesperación, agonía, he llegado a ver una mejoría, no se arrebatan cierta energía, matan a gente todos los días, vidas y vías, cosas que sé, pienso, siento y veo, frases que escucho y leo, mucho ajetreo, lucho y rapeo. El encubrimiento de tantos acontecimientos y del envenenamiento, tantos enfrentamientos, eslabones y escalones, gente que investiga, hay que sacar más jugo, poner más migas, abarcar más, no aparcar, escarbar, destacar y descartar el hecho de fardar, exprimir el potencial, hacer algo original, es banal lo comercial, es habitual lo superficial, y echas Coca-Cola en un vaso, esa bebida negra, y echas un trozo de carne, en unas horas se desintegra, trabajos agotadores, jornales mensuales triviales, tantos males, la presión de los opresores, a veces me resbalo, pero poco a poco escaló, distracción y seducción, programación e intervalos, parece que están contentos con su dosis de hipnosis, el mal y su enmascaramiento, su metamorfosis, la leche de origen animal es dañina, cuatro quintas partes son impuestos en la gasolina, vomité en la cama la primera vez que bebí alcohol, un día di positivo, en un control, guerras como la de los persas contra los espartanos, es veneno el aspartamo, al igual que el glutamato monosódico, desinformación en la tele y en los periódicos, nos arrebatan cierta energía, matan a gente todos los días, vidas y vías, cosas que sé, pienso, siento y veo, frases que escucho y leo, mucho ajetreo, lucho y rapeo. Amén. Amén.